Angélica Rivera, la esposa del expresidente Enrique Peña Nieto, dejó México para irse a vivir a Estados Unidos. De acuerdo a la revista TV Notas, la ex primera dama compró una casa de 63.680.000 pesos en la avenida Highland, una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles, California. Entérate, Manolo Caro realizará serie de Angélica Rivera. El director lo revela la casa tiene una extensión de mil metros cuadrados, cinco recámaras, una sala, amplísima y un patio enorme. Hace poco se mudó y está muy feliz, declaró una persona cercana a la actriz entrevistada por la revista, Ahorita Angélica. Está tratando de retomar su carrera como actriz y hacer una vida normal y en paz, porque los últimos seis años fueron muy intensos para ella y su familia, y es que según la persona entrevistada por TV Notas, ser la primera dama ha sido el papel más difícil de su vida, ya que fue el blanco de muchas críticas, en las redes. Todavía la siguen atacando, así que también por eso decidió alejarse. De hecho, aún tiene guaruras, sobre si Angélica tiene miedo. Por su vida, a la persona dijo que no, pero que es mejor prevenir que exponerse a una agresión. Lee también. No causaré molestia alguna, Peña Nieto regresa a vivir al Estado de México, acá en California tiene dos guaruras y por supuesto gente. De servicio, lo que quiere es pasar desapercibida y manejar un perfil bajo, porque no quiere ni que le tomen. Fotos, también comentó que Rivera se fue a vivir a Los Ángeles porque ahí estudia actuación su hija Sofía. Allá está. Y hay más oportunidad para que Sofía haga carrera como actriz. Entonces, Angélica quiere estar cerca de ella, aunque también quiere estar lejos de México, y su casa blanca en Lomas de Chapultepec. En 2014 una investigación periodística reveló que el entonces presidente Enrique Peña Nieto vivía en una residencia, llamada La Casa Blanca, ubicada en Lomas de Chapultepec, en la ciudad de México. Dicho inmueble fue construido por Grupo IGA, empresa relacionada con la licitación del Tren México-Querétaro. Rivera aseguró, entonces, que la casa blanca la había comprado en unos 7 millones de dólares que eran producto de su trabajo. Como actriz en la cadena Televisa y tras el escándalo aseguró que se desharía de la lujosa residencia. La mayoría de los comentarios en Twitter cuestiona el origen del dinero con el que Rivera habría adquirido esa casa de los Ángeles, al argumentar que no trabajó durante los 6 años del gobierno de Peña Nieto. Con información de EFE.